Estimados amigos, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por considerarnos para ser parte de esta avianza agroamericana. Estoy cierto que los trabajos que ahí mismo ustedes estén haciendo, se darán ideas muy importantes para poner en práctica nuestros países. Yo le he pedido de manera puntual a Pali y a Toto que literalmente se roben las grandes ideas que encuentren en el camino, las traigan a México, las pongamos en marcha y por supuesto hagamos la tarea que aún está pendiente. Muchas gracias por la invitación, pero sobre todo muchas gracias por este gran, gran, gran evento. Muchas gracias.